¡Hola gente! Aquí en hoy estamos en Final Fantasy 10 HD Rebuster Nuestra doceava parte Y bueno, después de la cagada que os gustó mucho por lo que veo de haber perdido mi partida de 51 horas Vamos a seguir con esta, que es la nuestra, para la serie Aún lloro por las noches Que no se ven lo que duele Bueno, hablar con Yuna, creo que era ¿Por qué no vas a dar a Gran Blaster? A ver A ver Parece que nos quedamos aquí por un tiempo ¿Kimari? ¿Kimari falla como guardian en Shububub? ¿Kimari nunca falla de nuevo? Vale, pues vámonos, quedan por culo a Yuna, quedan por culo a todo el mundo Estoy triste Aowaka, a tu servicio A ver que tienes Perfecto Auron Guarda a Yuna No jodas Vale, hablamos con Echer Guadalajara está muy cerca de aquí, pero el camino está lleno de monstruos Prepárese bien antes de partir Vale, y tú que me hice Dicen que ha llegado Yuna No la he visto, pero comparto la emoción que ha causado su llegada La hija de un alto invocador No podría haber nadie mejor ¿Sigo en la legión? O me busco otra cosa Quería discutirlo con los del Etero Etero, perdón Pero he cambiado de idea Ah, porque de por culo Vamos Eter Bueno Bueno Pues Ahora hay una cosa que es Mirad quien está aquí Dice Ah, no he estado muerto Mira, 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 mira como lo estoy muerto Así, me voy a quitar ropa Todo tiene sentido Si Ah Creo que estaba terminada por la tarde ¡Fuelo! ¡Riku! ¡Riku! ¡No, Riku! ¡Estás bien! ¿Cómo has estado? Tres Tres Sí, no te viste bien ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Tú me atacaste, ¿recuerdas? ¿Huh? Oh, esa Machina? ¿Eso fue tú? Oh, eso realmente se sube, ¿sabes? Tu gran maldita Espera, pero tú atacaste a nosotros No, no, no es exactamente lo que piensas ¡Yo! Un amigo de tu Uh, y... Puedes decir eso Es un tiempo, ¿no? ¿Yuna? ¿Lulu? Te dije sobre ella, ¿recuerdas? Ella era la que me ayudó antes de que me he lavado en Bessade Ella es una... Bessade 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 Wow, así que... toda tu vida Qué felicidad de ver aquí, ¿eh? Bueno, ya estamos Tienes que hacer una cosita en casa Con orejos Con orejos So, uh... Riku Se ve un poco malo, ¿estás bien? Uh... Wacca ¿Huh? ¿Qué? Es algo que necesitamos discutir Oh, adelante Eh... Loks Puedes esperar abajo Oto De acuerdo Desculpe Wacca ¿Huh? ¿Qué? ¡Waaah! ¡Vale! ¡Suscríbete! Si Y ahora, que si no la lié... Bueno, estoy por eso. No hay más que le guste. ¡Cierto! Y luego tengo que ser la mejor. Fue extraño, aunque Waka siempre había odiado a Albed. Riku, a tu servicio. El que se realizó Riku fue uno de ellos. Empieza aquí y hay que llevarla por este a mi nuera. Y aprendía buena suerte. Por aquí lanzamonedas. Por aquí, por aquí, por aquí. Para que aprendan después... Virlar. Es que Virlar le viene muy bien por el hecho de que es roba haciendo daño. Haciendo su daño. Ahora teníamos dos puntitos. A ver, hasta aquí. Y esta, hasta aquí. La magia negra esa que hay ahí es una mierda. Es drenaje. No lo hace en eso. Yo la tenía en la mía y... Nunca la usé. Pues digo... ¡Ah, voy a completar el tablero! No. Bueno. Tiene una nueva mecánica. Me pregunto qué está dentro. ¿Qué es eso? El poder... Engratarte cofres en el combate. A ver, puedes abrir los cofres que aparezcan en alguna batalla con el comando robar dentro del menú especial. Cuando derribes a todos los monstruos terminará la batalla. Si no abres el cofre antes, no podrás obtener lo que hay dentro. Tampoco si atacas el cofre y lo rompes. No, no. Estoy asustada cuando me llego. No puedo usar ese objeto que te he hecho. Lo perdonad. Te lo perdonad. No puedo usar ese objeto que te he hecho. Te lo perdonad. No te lo perdonad. Para conseguir diversos efectos. Pero es imposible saber con anterioridad que ocurrirá. ¿Por qué no combinar las dos armas de bomb que han encontrado en el cofre? Para ver qué pasa. Suena, la batalla de bomb que han encontrado en el cofre. Lo que has hecho fue genial. ¡Puedo combinar items y usarlos como este! No es tan típico, ¿eh? Ocho y un perro de esos, ¿no? Riku... Riku quita una puta mierda. En serio. No os preocupéis porque... Creo que no lo hacía nada, ¿no? No. No os preocupéis porque Riku... Pelee... Bien. Usadla para el límite y poco más. Uy, puto hipo. Espiro, Clush. Bien, vamos a cambiarlo por... Quemari. Vamos a dragón. Que en verdad ya es para hacer algo de daño ahí, así. Pero un turno... Lulu tiene un... Es decir, un nivel de evasión muy alto, ¿eh? Es decir, yo he estado en combates que me estaban costando... Y solo quedaba Lulu. Le vamos a pegar y hace... Fu... Se aparta y dice, venga. Ahora empiezo a revivir yo a la gente. Pues no. Un rompebrazo. Para que no pueda hacernos... Mucho daño con el físico. Concentración. Lo bueno que tienen los comandos especiales es que son gratis. Entonces... La hostia. Ataque de Mora. Creo que eso también tiene guardia. No, no tiene guardia eso. Perfecto. Ahora voy a meterle más de 1.041 lo que hizo para... 1.83. Si. Ok. Boom. Ya lo que le queda... Le queda ya poquillo. El proteger sirve El cubrir de Final Fantasy XVII Se pone en medio Para recibir el golpe Bien, ahí está el mini Ah bueno, digo que Si os ponéis a formear A los enemigos Os pueden dar equipo que ahora está Pero si tenéis suerte Os pueden dar equipo muy bueno Es decir, el mini La partida que perdí Tenía dos o tres cositas pañar Que pena, la verdad En plan, no había conseguido armas especiales Ah, guaca Se toma un vaco del fío Dejame a mí Venga Omnipoción Hostia, eso bueno, eso bueno La Omnipoción cura dos mil a todos Ahora mismo ninguno tiene esa vida Creo que... Auron? El único? Eh, perfecto Hostia, bueno, no han pegado ni Kimai ni Yuna No Ni Kimai ni Yuna Vamos a ver Ahora vamos a comenzar Uno de los... Bueno, una de las partes argumentales Que es decir Ya empieza... Ya empieza la historia... Bueno, la parte interesante Mejor dicho Quitamos a Auron Bien Sí, no vamos a matar de un golpe Pero la gracia es esa Que podamos sacar Ahora todos y... Ay, pelear Eh, Yuna Como siempre Lo más útil que puede hacer Sembrador de la habilidad Puff Vale Y... Ya han estado todos, creo Pero, eh Vamos a trabajar Aire Antártica Lulu, este es de hielo Entonces, espiro Plaf Bien Voy a formar un poco Es decir Voy a esperar hasta que tenga Aunque sea dos Con cada uno Para subirlo Bueno Hemos llegado Es que aún no es Guadalosan En verdad Es la Fuera de Guadalosan Pero... Ah, no, esperado Sí Era Guadalosan 12 A ver Sí, sí, vale Ya estamos en Guadalosan Eh... Esta parte del juego Quiero esperar a ti, señora Yuna Bienvenido a Guadalosalam Guadalosalam Esta parte, señora Esta parte ¿Yo? 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Es decir Los niños también están bienvenidos. ¡Trabajamos nuestros brazos, ¿no? Ah, casi me olvidé. Bueno, a ver, reforma del equipo. Ahora que el Albert Rico forma parte del grupo, podrás reformar armas y artículos de protección. Veamos cómo se hace. La opción de reformar del menú te permite reforzar tus armas y artículos de protección. Mediante la reforma puedes agregar habilidades a tu equipo utilizando objetos. El primer paso es elegir el artículo a reformar. Existen ciertas condiciones. El artículo debe tener al menos un espacio libre en la lista de habilidades de abajo a la derecha, para que puedas reformarlo. Si no le queda ningún espacio libre, no es posible reformar ese artículo. También hay artículos que no pueden reformarse de ninguna manera. Empezamos entonces. Selecciona el artículo a reformar. Aparece una lista de habilidades que se le pueden agregar. También podrás ver arriba a la derecha el tipo de esfuerzo necesario para reformar. A la izquierda aparecerá la cantidad que posees de ese objeto. La derecha la cantidad que te quedará después de reformar, como puedes ver, la cantidad disminuye al reformar. No jodas. Si no tienes suficientes objetos para agregarle una habilidad, esta última aparecerá en gris. No la podrás seleccionar, no jodas. No voy a ver si estás poniendo habilidades fuera. Cuando seleccionas la habilidad que quieres agregar al artículo... No, no quiero dotar. Pero hacer un mensaje de confirmación. Selecciona así para completar el proceso de reforma. Y se ha convertido en un solo ardiente. Pues ya está. Reformar un artículo, a veces le cambia el nombre. Así finaliza la explicación sobre cómo reformar tu equipo. No os va, no os va. ¿Qué harías sin mí? Hoy voy a rajar mucho de la partida de 51 horas que perdí. Pero es que nunca usé la puta reforma. Si es que no tiene utilidad. Es decir, si tienes dos dedos de luces, vas a saber. Pasarte los juegos sin tocarlos. Oh, ¿cómo estás, señor Guardián? Parece que el Maestro Seymour ha vuelto a Guadalajara. Él es joven, pero él merece nuestro respeto. Así, si me cargo una, tengo la otra. Así, si me cargo una, tengo la otra. Ya está. Y sí, empezar la partida nueva, porque si yo tengo una para mí, se tiene que llamar Nightward. Si no, de verdad que me mata. Vale, vamos a coger el Kofra. Omnipoción. Vale, vamos a venir por aquí. Ah, también elegí lo de coger todos los diccionarios al ver. Vale. Vale, deslamparme, cabrón. Por utilidad. Suena tontería, pero sí, por utilidad. Vale, ahí no hay que ir aún. Creo que primero tenemos que venir por aquí, por aquí. En este momento es demasiado peligroso seguir a la lluvia de los rayos. Vuelve más tarde. Vale. Entonces ve que entra ya en la mansión. Esta parte a lo mejor se queda un poco más corta de lo normal, porque prefiero hacer ahora esta parte. Que no hay tanto combate, lo siento. Pero ya después empiezan a venir cosas muy interesantes. Los que ya os sepáis el juego, ya la conoceréis. Los que no, pues espero que os guste la sorpresa. A ver. A nadie me gusta Mr. Seymour. Es un gilipollas. Es súper mal, tío. O sea, a mí me cae de puto culo. A ver, que huele tan bien. Que huele tan bien. Me acabo de ver. No sé. Y a ver, aquí está el de Itoja. Es que me hace gracia cómo habla. Es que habla como súper relajable. Ya. A ver. Eh. Lo que voy a decir ahora, no es que sepa ni spoiler. Y le llega un punto en la historia en el que te encuentras con un guado. Y dice, oh, si quieres matarme hazlo. Pero soy un tío en defensa, no sé qué. Es decir, te dice, mátame pero eres un mierda. Te deja, es decir, tú estabas aquí. Pues te deja ahí, en su suelo. Bueno, a ver. Hay que hablar con todos, creo. No. Es. No. Ah, no. Hay muchas cosas que no lo sé. Tu Zanarkand es una de esas cosas. Supongo que no puedo decir lo que pienso, de alguna manera. Todavía es malo. No deberías decir a otras personas. No sé catedrático de inglés, ni filólogo, pero no sé. Bueno, a ver. Estén en tu guardia. ¿Por qué? Este hombre es solo un precioso, ¿verdad? Los con poder, utilicen ese poder. Los maestros tienen poder. Espera. ¿Estás seguro de que no tienes algo contra Yevon? He vivido mucho tiempo en Zanarkand. Ah... En verdad, vivir en una ciudad o en otra... No influyó mucho en la religión. Kimahri no habla más. ¿Qué podría ser? Oh... Mmm... ¡Mmm! ¡Eso es bueno! Oh... 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 Sí... Era una gran perdida para todos los Spira. ¿Era este Maestro Jiskol realmente un gran hombre? Él trajo las enseñanzas de Yevon a Aguado. Él era realmente un gran hombre. Realmente una perdida para nosotros todos. Pero ahora, un nuevo líder. Señor Seymour, ha venido a nosotros. Señor Seymour es el hijo de Aguado y un humano. No, no lo dije, era un guado total. ¿Eh? Pero eso no es todo, creo. Señor Seymour. Él seguramente va a ser la estrella brillante. Que le da el camino para todos los pueblos de Spira. ¡Esto es suficiente, Trommel! ¿Era vez que endures tanta bendición? No, 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 no. ¡Bienvenido! ¿Quieres verme? Por favor, hazte a ti a casa. No hay rush. Por favor, mantenga esto corto. Yuna tiene que rush. Perdóname. Ha sido un tiempo largo desde que tuve invitados. Lady Yuna, por aquí. No ha sido un chulo. Oiga, por aquí. ¡Vamos a ver con esa parte! Las cinematuras de este juego están muy chulas. no suena zanacan de la gran y maravillosa ciudad de Machina, Zanarkin. Una vez vivió en esta metropolitana. Lo que es importante me lo sé. Esto en verdad, el personaje en sí es importante. Sí. Sí. No. 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 No estoy muriendo. No. 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 Se venga a esa cerveza o algo y le da algo. ¡Guau! ¡Tu face is beet red! ¿Estás bien? ¡Me he echado un bocacque! ¡He... ¡He asked me to marry him! ¿Estás serio? ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes lo que Yuna debe hacer? ¡De supuesto! Lady Yuna, no, todos los summoneros, están encarados por traer paz a Spira. ¡Qué gracia! ¡Me tengo que confiar con todas las invocadoras! ¡Soy! 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 No necesitas responder directamente. Por favor, pensalo. Entonces, lo hacemos. ¡Vamos! Lady Yuna. ¡Soy! ¡Soy! ¡Favorable para ella! No para ti, capullo. Bueno, eh... ¿Estás todavía aquí, señor? Le pregunto tu perdón. Nos, Guado, son keenos al centro del farplane. Ellos huelen las presencias. Se pone una ola en el aire y dices tú. Eres tonto. Vale. Ok, vale, por acá arriba. Ahora pasa una cosa que a mí me encanta. Quedaos con esto. Equipo de... ¿Veis? Fraternidad solo tiene ataque más 5%. No la reforméis. Os lo he dicho a tarde, pero no la reforméis. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya saben de aquí. Eh... ¿Están ahí gritando? Es que... Se han olvidado de eso. Pues si. 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 ¿Asia que? Si. 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 Tal vez debería hacer lo que puedo. Nunca me imaginé hacer algo así, pero no lo responderé hasta que sé lo que es correcto. ¿Sería? Puedes siempre quitar tu pérdida y estar casado. Voy a seguir. Estoy seguro de que el señor Seymour comprende. Eh, supongo que así. Soy un luchador. Debemos luchar y derrotar la pena. Como Brasca antes de ti. Me dejé que me dejar de gritar. ¿Qué hay que pensar en eso? Voy a la larga. Voy a ver a mi padre y pensar en esto. Voy a seguir. Estaremos justo detrás de ti. Me pregunté por qué nadie de los otros ha preguntado a Yuna. ¿Te amabas a Seymour? ¿Te gusta incluso? Aquí. La gracia es ahora. ¿Qué? 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 Quienes que lo que sea. Eh, ellos van a la larga, ¿verdad? Pero, esa es la larga que vamos a ir, ¿verdad? ¿Y, ¿y una vieja vieja también? ¿Hay personas muertas ahí o algo? Hmm... Es algo parecido. No se equivocan, en serio. No se equivocan. Ah, ha, ha, ha. ¿Estás pensando en esos pensamientos malos de nuevo, eh? Ha, 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 ha. La cosa es que... Ahora lo explican. Ya ve, dice que yo lo entiendo porque es verdad. ¿No llegas? Sí. No me pertenece ahí. ¿Estás miedo? ¿Estás miedo? Seguimos en el pasado para encontrar el futuro. Esto es todo que está ahí. No necesito. Te lo mejor irás. No realmente vas ver los muertos. Más como tus recuerdos de ellos. La gente piensa de sus relaciones, y los peregrinos les reaccionan. Ellos ocupan la forma de la persona muerta. Una ilusión, nada más. No necesito. No necesito. ¿Qué? ¿No vas tampoco, Riku? Tengo mis recuerdos dentro. ¿Eh? Las recuerdos son buenas, pero eso es todo lo que son. ¿Vale? 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 Donde descansan los muertos dicen. Pero... Es más bien lo que dijo Riku. Los luciros adoptan esa forma y... Ya está. Yuna tañar. Qué malao. Sí. Ahí está Yuna viviendo sus papas Sí, es como una isla en mitad de una despührtade. No te preocupes. Quieroди. Gotcha. ¿Yuna viviendo como un iemand. Y a ver, esos son los lucilos que decían Riku y demás, que son claros que flipas, ¿eh? Está muy, muy chula. Vale, nos vamos a hablar con Lulu, que no sé. Puede, eh, a ver, Yuna, Yuna es inhablable, pues entonces, Waka, ah, vale. Es que veréis el porqué, es lo que yo he dicho. Coño, pero eres un campeón, cabrón. Pero mola más. ¿Entonces? ¿Cómo has estado? Oh, ese hombre que te hablaba, me he dado tu espada, él le gusta. Dicen que la fraternidad se vuelve cada vez más fuerte ya que se fortalece. Waka, al ver a su hermano y recordar su fraternidad, nos da la mejora. Tenemos a Vimo, un arma que nos da un total de 15% de nuestro daño con el efecto agua y el efecto penetrante. Es una cosa muy buena, porque, bueno, a mí me pareció increíble. Y yo no lo sabía, hasta que un día, bueno, vamos, es que es uno que era mi amigo, porque ya no lo es, por muchas cosas que hizo. Él lo estaba jugando en Play 2 y me dijo, mire, tío, esto está muy chulo. Y yo, ah, gracias por el spoiler, me he quedado en tu puta madre. Y yo, ah, bueno, a ver, Juna, rígalo. ¿Eh? Oh, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es bueno. Recuerdo, cuando solo era siete años, en Bevelle ese día. Mi padre había derrotado a Sin, y toda la ciudad estaba en las calles. Todos estaban ríos, todos parecieron tan felices. Si yo derrotado a Sin, eso te haría a todos feliz. ¿No? ¿No? Bueno. ¿No? Yo tengo que hacer lo que todo el mundo quiere, no solo lo que yo quiero. Vamos a volver. Tienes que decirle a Seymour. Antes de eso, llamé a Sr. Jack, dígalele un intento. ¿No me hagan? No me hagan, no me hagan, no me hagan venir. ¿Tienes que no me hagan, no me hagan, no me hagan, no me hagan pensar en él, por supuesto. ¿Verdad? Dije, dije, no me hagan, no me hagan, no me hagan, no me hagan. No me hagan, no me hagan. No me hagan. ¿Verdad? 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 No me hagan, no me hagan, no me hagan. ¿Qué le diría a Yuna? ¿Qué le diría a Yuna? Todo lo que hace me hace me llorando. Esa es su culpa que yo y mi madre... ¿Una madre? ¿La madre es el personaje más plano que vais a conocer en vuestras vidas? Es... ella. No me hagan, no me hagan aceptar la muerte mientras ella estaba todavía en la vida. ¡Wow! ¡Ah! Esa es mi madre que estás hablando. ¡Oh! Lo siento. Hmm... No importa. No importa. Creo que simplemente... me he descubierto algo. ¿Qué? ...¿Por qué me odio a mi viejo hombre? Ah, vale, esta parte... Ve, al final se me queda incluso más largo, caché en las menas. ¿Vale? Entonces le dije lo que pensé de él justo ahí. ¿Vale? Claro. Supongo, pero... ¡Mami! Solo un seco, dear. Cuando mi viejo era alrededor, mi madre aún no miraría a mí. Quizás es cuando empecé a resentirlo, incluso a odiarlo. Cuando nos dejó, la mamá solo perdió su energía. Hay un pájaro, bueno, y muchos animales que cuando están solos pueden ver a su cónyuge se mueren. De tristeza. No digas que mamá va a morir. Lo siento. No digas. La vieja de la puerta me dijo que cuando una amistad morir, el que dejó detrás, solo desliza la vida, para que pueda reunirse con su compañero. Fue así. No me gustó eso. Me odiaba a mi viejo hombre aún más. Realmente, mi viejo... ¡Mami! Solo un seco, dear. Si. Si. Ah, voy a él. Se llorará si no. A ver. Eh, bueno, lo que voy a decir a las chinchillas, si no tienen un compañero de antequista se vuelven locas. A ver. Oh, embate. Debe ser así. No creo así. Que embarecante. Bueno, necesitas más tiempo. No, estoy listo. ¿Has perdido algo? A ver... Voy a ir a dar mi respuesta al Maestro Seymour. Él no pertenece aquí. ¿Por qué? Una, enviálelo. El señor Jiskill. No es el señor Jiskill. Ahora enviálelo. Hablamos después. Nos vamos a ir ahora. Pero... ¿Eso es cierto? Si me lo preguntáis por un comentario, yo os lo digo. Él no fue incendio. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ha saltado por la cara? Pues nada, que lo folle. Vale. Elixir. Pues... Bueno, estoy a guardar partida. Y dejarla aquí, pero... ¿Aquí estaba? No. No. Quiere nada. ¿Dónde está la tienda? Vale, es que... Algo que tengo... Sí, me va a saltar el trigger. Oh, me va a saltar el trigger. Qué bien. Aquí era. Vamos a dejarla aquí. Está bien de tiempo. Bueno, muchísimas gracias por ver esta parte. Si queréis saber algo sobre Auron, preguntadlo. Es decir... Si primero ponéis alerta de spoiler. Porque después yo os contestaré y os contaré. Es decir, esta va a darle un botón y apena contra jefe. Al final. Así que de verdad, muchas gracias por ver esta parte. Uy, me he salido. Y... Hasta ahora.